Es el mayor, ¿no? Sí, señora. Dirás lo que va diciendo tu hermanito de ti. Lo que tienes envidia, porque como te han dejado a ti marquilla, de ahí le sobreviene toda la madeja. Cuando quitaste la novia. Eso no te lo perdona, que a la cuenta la da igual, porque bien candan ahí los dos. Sabrás el cantar que le han sacado a tu novia y si alguno me dijera que si a mí me han tenturreo, diles que no, que a mí no me han tenturreo, que el que no tiene mancha no necesita agreda. ¡Falsa! ¿Cómo llora? Bien. Que se ha sobinado.